El punto G no es un mito, ¿vale? Aunque aún hay personas que dudan de su existencia, pero si tú quieres saber qué es exactamente, dónde está y por supuesto, cómo estimularlo, quédate porque vamos a contarte todo lo que necesitas saber sobre esta zona tan controvertida. Y créeme, no volverás a dudar de su existencia. El punto G no es un botón que pulsar, ¿vale? Es una zona que estimular. La zona G se encuentra, como veis, en la pared vaginal frontal situada como a unos 3 o 5 centímetros de la entrada vaginal. Esta zona coincide con la prolongación del final del clítoris hacia la pared vaginal. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una estrecha relación entre clítoris y punto G. Así que no es muy correcto hablar de orgasmos vaginales, orgasmos clitorianos, porque en realidad en el orgasmo el clítoris siempre se estimula, de forma más o menos directa. Vamos a ver ahora cómo encontrarlo. Porque el punto G es un poco como el mítico cantante famoso que no saca canción en mil años, pero cuando saca canción dices, eh, hola, me caso. Leyenda. Así que vamos a ver cómo hacerle cantar. Lo mejor es que te tumbes boca arriba totalmente relajada e introduzcas tus dedos índice y corazón en tu vagina. Y si estás descubriendo esta zona de tu cuerpo con otra persona, le puedes decir que introduzca dos dedos y los curve hacia arriba. Así como diciendo, ven aquí. Hay tres claves para reconocer el punto G. La primera es que es una zona un poco más rugosa que el resto de la pared. La segunda es que al frotarla te entran así como ganas de orinar. Y la tercera es que al estimularla se hincha y se endurece un poco por el flujo de la sangre. Ya lo hemos encontrado. Ahora vamos a aprender a estimularlo. Olvídate de todo lo que hayas podido oír sobre qué deberías sentir al estimular el punto G, porque esto solamente va a condicionar tu experiencia. Cada persona siente de una manera única. Así que tú explórate sin ningún tipo de expectativas. Olvídate también del mito necesito un pene o un juguete enorme, largo, ancho para llegar al punto G, porque como hemos visto está muy cerca de la entrada vaginal. Tiene una altísima concentración de terminaciones nerviosas, así que solamente necesitas estimularlo con precisión, ya sea con penetración o manualmente o con juguetes, para sentir cómo el placer se extiende por todo el aparato genital, clítoris incluido, y llegas a orgasmos placenteros, intensos, prolongados. De hecho, el punto G está muy relacionado con el mítico squirting. Si quieres saber qué es, cómo provocarlo y un poco más sobre este tema, te dejo aquí el link al artículo. Vamos a darte algunas ideas de cómo estimularlo. Tus manos te pueden llevar a él, pero si quieres un pase VIP, usa juguetes. ¿Sabes que hay personas expertas que se dedican a hacer juguetes para estimular el punto G? Porque no quieren que nos pasemos toda la vida, ¿sabes? En plan, el Maps cuando no encuentra GPS, ¿sabes? ¿Y cómo son esos juguetes? Pues unos tienen un extremo curvado, otros son totalmente flexibles para que puedas adaptarlos, otros son vertebrados, otros tienen la punta más ancha, diferente al resto del juguete, incluso algunos tienen una textura diferente, especial para estimular el punto G. Te los presento. Aquí tienes a los dildos punto G. Aquí tienes a los vibradores punto G. Y ya si lo que quieres es una experiencia supraterrenal, te presento a los juguetes tipo conejito que estimulan el punto G y el clítoris al mismo tiempo. Ahora vamos a ver cómo estimular el punto G en situación sexual con otra persona. Mejor desde atrás si vas a penetrar y si tienes vulva encima para dirigir y controlar. Las posturas que favorecen la estimulación de la zona G son aquellas en las que la persona con pene se pone detrás, porque así va a ser mucho más fácil llegar a la parte anterior de la vagina, y aquellas en las que la persona con vulva se pone encima para que pueda dirigir el movimiento. Y si además se inclina un poquito para atrás, pues va a estimular más fácilmente el punto G. Por ejemplo, la catapulta, el perrito, la montaña mágica, la vaquera, el ventilador o la mazona. La estimulación del punto G también depende de la morfología del pene. Sabéis que hay nueve tipos de pene, y si no lo sabéis podéis leerlo en nuestro artículo. Hay algunos penes que tienen una curvatura natural que facilita la estimulación de esta zona. Aunque aún hay gente que duda de su existencia, la realidad es que existe. Esto no es cuestión de creencia, sino de experiencia. Con paciencia, práctica y la ayuda de juguetes, que la verdad te van a ayudar muchísimo, te puedes volver una experta o experto en el arte de estimularlo. Y recuerda que lo importante no es que te obsesiones con encontrarlo, ¿vale? Porque al final las ideas que tenemos sobre cómo deben ser las cosas, nos alejan de las cosas, nos alejan de vivir las experiencias al máximo. Lo importante es que utilices esta información para descubrirte, para explorar tu cuerpo y para disfrutar de todas las sensaciones. Desde aquí, como siempre, te animamos a que sigas investigando. Y si quieres ampliar información, tienes el link al artículo completo en la cajita de descripción. Y ya sabes, la sabiduría es conocimiento más experiencia. Así que a investigar y a practicar.